La otra noche ya en el baile me acerqué para invitarla a que bailara así conmigo, pegadito, pegadito. La otra noche ya en el baile me acerqué para invitarla a que bailara así conmigo, pegadito, pegadito. La otra noche ya en el baile me acerqué para invitarla a que bailara así conmigo, pegadito, pegadito, pegadito. La otra noche ya en el baile me acerqué para invitarla a que bailara así conmigo, pegadito, 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 pegadito. Pero aquí en Bot Galerías, vean nada más, ya tengo mi línea para jugar el día de hoy boliche. Así que ¿quién se quiere venir conmigo a jugar? Estoy sola, triste y abandonada, así que por favor vénganse para acá porque el día de hoy viernecito va a estar abierto hasta la una de la mañana. Déjame les recuerdo que aquí en Bot Galerías pues abren los de miércoles, perdón, de domingo a miércoles de las 10 de la mañana hasta las 12 del día y del día jueves al día domingo pues hasta la una de la mañana, de 10 a una de la mañana es cuando está abierto. ¿Qué es lo que pueden encontrar aquí en Bot Galerías? Pues mira, un área donde puedes jugar boliche que está padrísimo, yo ya tengo aquí como les dije hace rato pues abierta mi línea para jugar. ¿Quién quiere acompañarme? Vean ahí estoy solita, pero también tienen un área de comida que está riquísima y que como todo el tiempo no es la excepción, ya aquí en Bot Galerías voy a consentir. Y pues miren, ya por acá tengo unos nachos que están riquísimos, así es, vean qué cosa tan bonita señores. Esto de comer es lo que más se me da, así que quiero que vean que pueden encontrar desde Nacho, Alitas, Antojitos, pueden venir aquí a conbeber ahora sí como dicen por ahí, conbeber señores, a comer limonada, tomar limonada, refresco, lo que ustedes quieren aquí en Bot Galería. Pero también tengo que decirles que ustedes se tienen que venir a disfrutar pues con toda la familia porque además tenemos paquetes padrísimos donde ustedes pueden venir y pues hacer fiestas, organizar fiestas de niños, fiestas de cumpleañeros, ya sea adultos o si tienes un equipo de trabajo que quieren salir a disfrutar, a comer, a beber o por qué no nada más venir a jugar boliche o venir a jugar en las mesas de billar porque déjame te cuento que hay mesas de billar. Y también hay unas mesas de ping pong que están padrísimas que más adelante vamos a estar viendo también, pero en casa tenemos un área de juegos que están increíbles, así que ustedes ahí en casa se pueden venir acá en la parte de atrás, ahorita lo vamos a estar viendo, pero lo que les quiero calcar es que aquí en Bot Galería lo puedes encontrar en Plaza Galería San Miguel. Oigan, nos vamos a ir a un video, pero quédense conmigo porque aún hay más de su programa Que Amentazo. Oigan, nos vamos a ir a un video, pero quédense conmigo porque aún hay más de su programa que están aquí en la parte de atrás, a ver, 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 a ver. Oigan, nos vamos a ir a ver, 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 a Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvides Por ti haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mil brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mil brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías 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 Era tan bonita con su cuerpo Que cautiva, tiene una mirada linda Y una que el color baila Que ella es la encargada, pues de aquí Pues de Vol Galería, espero que ustedes vengan a disfrutar Y sobre todo de decirles todo el entretenimiento Que tenemos aquí, ¿cómo está Cira Sema? Muy bien, muy bien, pues encantada De que estén este día con nosotros, acompañándonos Y pues más que nada, pues que el público vea Qué es lo que tenemos para ofrecerles Como pueden ver de este lado Tenemos pues las mesas de villar Manejamos también lo que es futbolito Pimpón, tanto por hora como por media hora De aquel lado tenemos lo que es la barra El área de restaurante Y pues el área de maquinitas Para los pequeñitos de la casa Y también tenemos el área privada Así como que si no quieres estar aquí Y pues con la demás gente Tenemos de aquel lado dos meses de villar Que es un poco, no está transcurriendo la gente Entonces puedes estar como un poquito más cómodo Y pues el área de maquinitas Ahí para los pequeñitos de la casa Igual también puede ser para los grandes No, no precisamente para los niños También aplica aquí para todas las edades Claro que sí, Cira Sema Porque hay muchísimos, pues por decir Gente grande que aún tenemos el corazón de niños Y que nos gusta venir a las maquinitas Y por qué no disfrutar Junto con los niños de casa Pues estas maquinitas que están padrísimas Vengan a pasar un rato agradable Aquí a Ball Galerías Estamos viendo ahorita Estas mesas que son como de pimpón ¿O de qué son esas mesas? Hockey Es hockey Sí, tenemos las mesas de hockey De hecho ha tocado que vienen en familia Pues el papá se pone a jugar con los hijos Igual la mamá, los tíos, hasta los abuelitos Aquí pues realmente todas las personas que nos visitan Pueden jugar de todo lo que tenemos aquí No es precisamente que sea exclusivo para cierta edad No tenemos límite Ándale, está padrísimo Oye, yo quiero echar un vistazo por acá Donde están los zapatos Porque muchísimas personas Pues de repente Ay, no traigo los zapatos adecuados para jugar No sé qué voy a hacer Pues miren, aquí tenemos zapatos de su medida Tenemos también calcetines Porque de repente venimos con huarachitos Y no traemos lo que son las calcetas Pues aquí les vendemos también Y también les ponemos talquito Para que no por ahí dicen No, Fuchi, cómo voy a poner los zapatos de alguien más Por eso vienen y compran Pues aquí sus calcetas Y pues le ponen su polvito ahí Para que pues luzcan Y sobre todo para que estén a gusto con ellos Así que los invitamos para que se vengan por acá A Ball Galerías Están las líneas que están padrísimas también De lo que es pues el boliche Ahora sí que aquí de Ball Galerías Y pues queremos que se vengan a disfrutar Porque acá en este lado estábamos viendo ya A unas personas que estaban comiendo riquísimo Pero ¿sabes qué, Irasema? Yo ya me emocioné y quiero ir a jugar Quiero ir a comer Quiero hacer muchísimas cosas aquí en Ball Galerías Pero antes de esto Nos vamos a ir a ver un video ¿Te parece, Irasema? Me parece muy bien Pues vamos a ver el siguiente video y regresamos ¡Párense lo mismo! ¡Párense lo mismo! Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso ya la sigo queriendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y este es tu revólver cannabis, mija Dime cantinero, tú sabes de penas Dime cantinero, tú sabes de penas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Es que ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Vamos con más Y ahora sí, Irasema, nos vinimos Pues por acá, donde está la línea de boliche Que hace rato les estaba comentando Y ahora sí, ya agarré reta Tú vas a ser mi reta Así que Irasema, yo no sé Ahorita nos vamos a poner a jugar Porque de verdad, ya ahorita que estaba viendo Los jóvenes que están aquí a un lado Pues ya se me antojó hacer algunos tiros No soy tan buena, ya lo sé De Chiripe de vez en cuando hago chusa Y ahorita lo van a ver Así que no se rían de mí Por favor, no se rían Porque voy a hacer una tirada mortal Ahorita a ver si no me voy de bocas Acá con estos tractores que traigo Pero bueno, Irasema Platícanos un poquito de esta área Ok, mira, pues como puedes ver Nosotros aquí tenemos las pistas Son 20 pistas O sea que tenemos demasiado espacio Y pues la línea ahorita De hecho la tenemos en promoción De lunes a miércoles De 10 a 5 de la tarde El precio normal es de 80 pesos Ahorita en ese lapso que te comenté Lo tenemos en 60 pesos No te cobramos lo que es la renta del calzado Pero de igual manera te lo pones Pues te lo estamos quitando el precio del calzado Por 60 pesitos Pueden venirse a jugar A pasar un rato rico Y pues como mencionaste Ahorita tenemos el área refrigerada Así que por calor no se preocupe Oye Irasema Qué bueno que me lo acabas de recordar Porque ahorita le estaba comentando Que hace frío aquí adentro señores Yo me vine así como que bien veraniega Porque dije pues vamos a estar haciendo un poco de calor Pero oh mi sorpresa Yo tengo que decirles que aquí me la vivo De vez en cuando vengo a jugar con unos primos Y pues de verdad el aire está riquísimo No sufres de calor Aparte la comida Irasema Que estábamos hablando ahorita Es de verdad espectacular Riquísima A mi me encantan los nachos Las alitas Hay un paquetito que me encanta Que trae de todo Así ya saben que soy de buen diente Que me gusta comer mucho Y pues aquí pueden encontrar comida riquísima También me estabas comentando Que viene gente Nada más a comer Viene gente a llevar O sea vienes pides Y llevas a tu casa Estos antojitos Imagínate una reunión con tus amigos Y quieres unos nachos Pues ya vienes aquí con nosotros Los clientes que solamente vienen A pedir para llevar O ya sea para comer aquí O sea no vienen ni siquiera a jugar boliche Ni villar Ellos vienen por la comida Y como te menciono ahorita La preparación de todos los alimentos La hacemos aquí No es congelada Así que pues el sazón es muy diferente Y la verdad se los recomiendo muchísimo Los famosos nachos de Vol Galerías Ay no y hablando de los nachos Yo ya le pegué un razón Como dicen por ahí vulgarmente Ya me comí uno Ahí disculpen los dientes si traigo algo Pero es que está riquísimo Yo no puedo con esto aquí en Vol Galerías Vengo a disfrutar del boliche A disfrutar Por qué no de una mesa de ping pong De un futbolito O por qué no una línea que está padrísima Que ahorita voy a tirar una chuza Es más cuídamelo tantito A ver Él me va a cuidar poquito el micro Para poder tirar A ver vamos a hacer una A ver qué tal Oigan pues para ser el primer tío El tiro me fue bien Me quedaron tres nada más Ahorita lo voy a volver a tirar Así que ustedes en casa Vénganse a disfrutar Porque aquí hay un bol boliche Mira yo ya me vine con esos tractores A disfrutar Pero ahorita me voy a poner ya Mis tenisitos ricos Pues para venir a disfrutar De este buen ambiente Que hay también aquí Puedes venir a disfrutar Con tu familia También decías que tenían paquetes Para que vinieras A festejar cumpleaños Oye pero antes de esto Ya me emocioné Sí me emocioné Lo sé Vamos a ir a una pausa Iracema Para que me cuentes De los paquetes que tenemos Para todos ellos Regresamos Y ya estamos de regreso Y continuamos con más Aquí desde Bol Boliche Y ahora sí Me encontré con unos pequeñines Que vienen a jugar aquí Al mini Al mini boliche Vean nada más Está apto para ellos Si vengan rápidamente por acá Voy a saludarlos Y a ver quién va a ser El primer guerrero Que va a jugar acá Hola chicos ¿Cómo están? Digan bien Oigan ¿Se van a divertir muchísimo El día de hoy? Sí Claro que sí ¿Cuál es tu nombre? Adriel Adriel ¿Van a jugar los cuatro? Sí ¿Qué son ellos tuyos hermanitos? Primos Son primos ¿Les gusta venir a disfrutar De Bol Boliche? Sí Es todo Oigan ya tenemos Dos líneas abiertas ¿Quién va a ser El valiente que va a tirar primero? A ver Ellos dos Por acá vamos a ver Luis Y por este lado Valentina Oigan Está divertidísimo Porque puedes venir Con toda tu familia Y disfrutar De este pequeño boliche Para sus pequeñines Que están en casa Así como ellos Que vienen en familia Pues vénganse ustedes También a disfrutar Porque hay paquetes Estamos hablando también De paquetes que están Espectaculares Como para ellos Sí Te mencionaba Que tenemos Paquetes de fiesta Desde 175 pesos Te incluye Dos líneas de boliche La renta de zapato Una comida a elegir Y bebida En la fiesta El evento Puede ser aquí arriba O en la parte de abajo Y es el mismo precio Y pues como te das cuenta Pues tenemos Tenemos muy buen lugar Tenemos el mini boliche Para los pequeños De este lado Tenemos las salitas Donde están Pues los invitados Los ponemos ahí Pues abajo Ni se diga Está súper amplio también Así que ya saben Si no saben Dónde festejar Vénganse con nosotros Y pues con muchísimo gusto Los estaremos atendiendo Claro que sí Vamos a ver a los niños Están muy divertidos Acá jugando en bol boliche Me voy a subir por acá Y les voy a preguntar Si se están divirtiendo ¿Se están divirtiendo chicas? A ver por acá Sí ¿Mucho? Sí Ok, pues ahí está Los voy a dejar divirtiéndose Mientras tanto Nosotros nos vamos a ir Pero a una cápsula De nuestra amiga Betty Lascano A ver Nos vamos a ir a ver Una cápsula de nuestra amiga Betty Lascano Así que vamos a verla Hola, ¿qué tal? Soy Betty Lascano Y encantada de presentarles Un nuevo diseño de imagen El día de hoy Les voy a presentar A una chica Que trae su cabello Manchado Por coloraciones Que se realizó Ella solita En casa Si tú tienes El cabello manchado Como el de Rocío Te recomiendo Que te realices Este procedimiento Para que luzcas Una cabellera Perfecta De crecimiento A puntas Para iniciar Con este procedimiento De extracción De color Voy a empezar Por hidratar El cabello Si ustedes van a realizar Una extracción De color Por favor Les encargo Que hidraten El cabello Antes de la aplicación Del decolorante Y así Ustedes van a prevenir Daño En la hebra capilar Quiero que observen Las diferentes Coloraciones Que tiene Rocío El cabello De ella Se encuentra Muy manchado Muy manchado Vamos a dar Shampoo Con baño Extrigente De limpieza Profunda De Botox Para eliminar Todos los residuos Del decolorante Y preparar El cabello Para recibir La coloración Shampoo Los del stop Error Todos los residuos Desm O Benson De Premier Per Por las De 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 Y lo vamos a hacer con el shampoo protección color de yendo. Recuerden que el cabello queda como poroso y es fácil que se fugue la coloración. Y es por eso la importancia de utilizar un producto que les ayude a retener la coloración. Para sellar la coloración que mejor que con la mascarilla color firme para darle esa hidratación, suavidad al cabello de rocío. Quiero que vean que el cabello de rocío quedó en perfectas condiciones. Este cabello la verdad no se dañó absolutamente nada. Y esto se debe a todos los cuidados que tuvimos al momento de realizar esta extracción de color. Para finalizar con esta coloración vamos a aplicar liso hidratado. Este es un suero que da una hidratación hermosa en el cabello, mucho brillo. Y en cabellos ondulados como en el caso de rocío que se van a planchar, queda un planchado hermoso. Así que si tú tienes el cabello con rocío y te gusta el cabello planchado, te recomiendo este hidratante. Porque te protege el cabello de medios a puntas y te deja un lacio perfecto. Recuerden que hay un próximo video en el cual voy a realizar el corte. Es un corte en capas muy bonito sin perder el largo. Si tú tienes una cabellera manchada como es el caso de rocío, te invito a que la corrijas. Recuerden que el cabello es parte de tu imagen. Y un cabello que luzca sano, saludable y con una coloración perfecta. Creanme que les va a realzar esa parte femenina. Y te va a producir más coquetas y limpias. Así que si tienes el cabello manchado, hay que tratar de emparejarlo. Aquí ya tienes el procedimiento de cómo realizarlo. ¿Te gustaría realizarte un diseño de imagen? Es muy fácil. Solo tienes que agendar tu cita al teléfono 716-4325 y 712-5974. Para todos nosotros será un placer atenderte. Nos vemos en el próximo video. ¡Avisen! ¡Avisen! Como dicen por ahí. Y estamos de regreso por acá. En qué ambientazo. Y seguimos acá por Ball Galerías. Y estábamos muy contentos porque llegamos a un área que me encantó, me fascinó. Que no había descubierto de aquí, de Ball Galerías, perdón. Y ahora sí, nos vinimos acá donde estábamos con los pequeños. Pero que también hay un área que está padrísima, que puedes venir a disfrutar de comida riquísima. Puedes venir a pasar un rato agradable con tu familia o por qué no, como estábamos comentando hace rato. Venir a disfrutar de fiestas de los niños o por qué no de algún cumpleañero. Tienes niños, quieres que se entretengan, quieres jugar boliche. Pues aquí es el área perfecta. Sí, pues como pueden ver, aquí atrás los niños están divirtiéndose, están entretenidos. Y pues mientras los papás pudieran estar de este lado, en las mesas de villa, y pues sin descuidar a los niños, que es muy importante eso. Y pues invitarlos a que nos visiten. Tenemos realmente diversión para todos, desde el papá hasta los niños, el abuelito. O sea, cabe mencionar que aquí arriba tenemos el mismo servicio de restaurante, de barra y de alimentos. Entonces, así que pues no es escudo, aquí mismo los pueden atender de igual manera. Oye, está padrísimo porque estaba viendo ahorita a una chava que pues está aquí en el área de comida también. Y está muy padre, así que ven nada más, ya hay gente ahorita disfrutando pues del boliche, que está un poquito más privado en la parte de acá de arriba. Está como que un poquito más para que la gente venga a disfrutar, estar en privado y muchas cosas más. Oye, pero nos vamos a ir a una pausa, pero quédense con nosotros porque tenemos mucho más de bol galerías. Quédense con nosotros, regresamos. Estamos de regreso, Irasema, con más de qué ambientazo. Aquí desde Bolboliche y estamos en el área de la comida, que es la área que más me gusta. Cuéntanos un poquito de ella. Sí, mira, pues como puedes ver aquí atrás tenemos una familia que ya disfrutó de nuestros ricos platillos. Pues manejamos un poquito de todo, ¿no? Tenemos alitas, boneless, nachos con cochinita, arrachera, tacos dorados, tostadas. La verdad es que se las recomiendo, están súper ricas. Manejamos también pizza, tenemos cortes, tenemos carne a orden de rachera, tanto así la pura carne o puede ser en tacos. O sea, tenemos un poquito de todo. Tenemos bebidas también alcohólicas para todos aquellos que se quieran venir a refrescar un ratito aquí. Y manejamos, pues, varios, varios modelos, varios tipos de cerveza, igual limonada, naranjada, refrescos. O sea, tenemos mucha variedad y de dónde escoger. Claro que sí, Gracema, así que invitamos a todas las personas. Vamos a ver un poquito lo que pueden encontrar por acá en Boliche, en Bol Boliche. ¿Y sabes qué? Que vengan de miércoles, perdón, de jueves a domingo, de 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Y de domingo, perdón, ¿sí? ¿Está bien? De domingo a miércoles, de 10 a 12 de la medianoche y lo que es jueves, viernes y sábado estamos de 10, pues, a 1 de la madrugada realmente. Y, pues, tenemos dos entradas, está la del estacionamiento y la de la plaza entre María Ferrer y Vanessa. Así que, pues, ya saben, visítenos, pues, se la van a pasar súper bien. Aquí Zulema se los va a garantizar. Claro que sí, Gracema, así que los invitamos para que se vengan a disfrutar de un rato agradable con todas sus amistades, con toda su familia. Y, pues, a comer delicioso, a jugar Boliche, a jugar ping-pong, a jugar, ¿por qué no?, una mesa de billar. Pues, aquí lo puedes encontrar en Bol Boliche, ubicado aquí en Plaza Galerías. Oye, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Gracema, y muchas gracias a ustedes. Nos vemos el día lunes en su programa, ¡Qué ambientazo! ¡Vámonos!